Esta es toda la información por el momento en Bucaramanga, Oscar Gerardo Hernández, Noticias Caracol. 7 de 22 de la mañana y para muchos el gas natural es un servicio barato, además de los más usados para diferentes fines en nuestro país. Pero esto podría cambiar según una advertencia que ha hecho la Contraloría General de la República que alertó sobre un eventual desabastecimiento dentro de dos años. Los usuarios quedaron expuestos a posibles alzas en las tarifas en caso de que se deba importar este combustible. El Contralor General de la República, Edgardo Maya, lanzó una seria advertencia. Dijo que el gas natural se está agotando y que el país se vería abocado a importar el combustible a un precio más alto. Entonces, ¿qué viene con la escasez de gas? La importación de gas, el transporte de ese gas, en fin, las formas que implica la importación de gas y los costos que incrementan el precio de ese producto. El consumo de gas natural está igualando a la producción. El país produce 1.160.000 pies cúbicos al día y consume 1.036.000 pies cúbicos al día. Para la Contraloría, el país depende de un nuevo hallazgo para evitar un posible desabastecimiento. Los estudios obedecen a la Unidad de Planeación Minero Energética y las curvas del escenario medio alcanzan hasta agosto del año 2017. Una opinión contraria tiene el ministro de Minas, Tomás González, quien señaló que hay reservas suficientes de gas en el país. Tenemos un poco más de 13 años de gas. La Contraloría recoge en su informe unas preocupaciones. Nosotros creemos que las acciones que está tomando el gobierno son precisamente las que se requieren para mantener la autosuficiencia. La eventual escasez de gas se debería, en parte, al aumento en el número de usuarios y por el consumo de las termoeléctricas. En Valledupar, los habitantes que resultaron damnificados por el vendaval que afectó a varios...